Se dice Que la operación política al interior de los partidos en la entidad estos días traerá consigo la integración de grupos de choque para hacer frente a cualquier presión hacia los votantes que acudirán a sufragar en las casillas que se instalarán en todo el territorio estatal el próximo domingo 1 de julio. Es importante que las dirigencias estatales de los institutos políticos mantengan el control y eviten que se desborden los ánimos y se caliente más de la cuenta el ambiente electoral. Busca las noticias más importantes en criteriohidalgo.com y síguenos en nuestras redes sociales.